Este es el lanzamiento caliente. Lo normal es que las baterías externas se utilicen como apoyo para cargar un smartphone o algún otro dispositivo de bolsillo, pero hoy en el lanzamiento caliente te presentamos una batería particular, la Juno Power, que además sirve para poner en marcha otro dispositivo sin el que probablemente no podría salir de casa, el carro. Esta batería de 6.000 mAh y del tamaño de un smartphone, tiene potencia suficiente como para cargar un móvil varias veces o incluso rellenar de energía un laptop. Incluye una salida USB de 5 voltios a 2 amperios capaz de recargar teléfonos, cámaras y tablets. Pero eso no es todo, la Juno Power además puede proporcionar un pico de 12 voltios a 300 amperios, lo que le permite generar la chispa suficiente como para arrancar un vehículo a motor convencional de 4 o 6 cilindros que se haya quedado sin batería. Para ello, la Juno Power viene con sus propios cables con pinzas para auxiliar incluidos, para que solo tengas que conectarla y arrancar el motor para llegar hasta el taller más cercano. Esta batería, ideal para llevar en la guantera, ya salió a la venta en Estados Unidos a un precio de 70 dólares, por permitirnos llevar en el bolsillo suficiente energía para auxiliar un carro, la batería externa Juno Power es otro lanzamiento caliente de alta densidad.